Sí, ya verás por qué. Termina de cantar por Gerina Piana, silbando un tango que me viene emocionando a mí de toda la vida, de cinco años, de tres años. Es de mi, de mi Sebastián Piana. Digo mi Sebastián Piana porque es de esa gente del tango que los considero como míos. Ella tiene su Sebastián Piana, es su marido. Su marido es el nieto de mi Sebastián Piana. Les pido por favor un aplauso para los dos Sebastián Piana, el del tango de Sebastián Piana, que ha hecho mucho gusto. Con esto, lo que iba a comentar después, porque lo voy a decir ahora también, ya que hablé de un pianista, hay un pianista que está vinculado, y se va a cantar aquí algún tango de él también, a Pontevedra. Porque miren el apellido, Cobián. ¿Cuántas calles Cobián tenemos en Pontevedra? Uno se fue para allá, compró un campito que tenía sus posibles, los Cobián tenían sus posibles, y compró un campito como se compra en Argentina, 400, 500, 600 hectáreas, y después se fueron a Bahía Blanca. Mientras que el abuelo de Sebastián era un trabajador del tango, un hombre de estar en el estudio, realizando nuevos tangos, teniendo alumnos, tenía orquesta, pero lo que más le interesaba era crear tangos. Juan Carlos Cobián, como era hijo de estanciero, fue un dandy, y seguramente que vivieron de él unos cuartos, en torno a su gente del tango, que vivía desde que tenía más mora. Y Juan Carlos Cobián fueron presos una noche, porque se pasaban las noches los cabalés, y presos, escribió un tango, a par de agua, que era lo que le daban a él, y le puso una letra que no tenía gran... era mejor pianista que letrista. Un escritor que también, con Sebastián Piedra hizo temas, Enrique Gavícamo, le puso una nueva letra. Y esto lo traigo a colación, porque después voy a terminar este momento mío con un recitado. Fui a hacer el rucito, y fui a hablar de este tango de a par de agua, en dos vídeos, a guarda paloma, de maurente, de la familia Camiña, gente, como decimos los argentinos, gente macanuda. ¿Y por qué? Porque en un momento de esta nueva letra evocativa, de Enrique Gavícamo, nombra el café la paloma, yo dije, guarda, el café la paloma, nombra el café la paloma de Palermo. Entonces, cuando iba a empezar a hablar de algo mío, de la niñez, me fui a los dos pianistas, a Sebastián Piedra y a Juan Carlos Coviar, que de una manera u otra están ligados a esta punta de edad. Con 12 años, un 12 de octubre, así comencé en Sibeles FM, ahí en Madrid, radio de Luis de Normo, que después se fusionó con ABC y demás, hicieron Punto Radio, donde yo seguí también, y después todo eso se convirtió ahora en cadera COPE, se fusionaron con la COPE. Yo ese día recordé, dentro del programa Yo Soy Tango, recordé un tango y un poema, que así se llamaba la sección, el tango, miren el nombre, Papá Gallego, miren el apellido, Manolo Barro, de aquí al lado, Manolo de aquí al lado, que le dejó un tango precioso a su padre. Y eso lo complementé con algo que traía yo de mis 12 años, la maestra del sexto grado, ya estábamos terminando, porque ahí se termina en noviembre, el año de escuelas es el año natural, me hizo recitar a mí, y le pidió prestado a mi hermana, que estaba en cuarto grado, porque veníamos de la provincia de Córdoba, los rosarinos se tragan mucho la S, y parecía que nosotros hablábamos un poco más de español, ¿no? Eso es lo que creería ella. Lo extraño es que, ¿qué nos hizo recitar? Nos vistieron de galleguinos a los dos, con una maleta de madera, e improvisaron un puerto, que el puerto podía ser el de Rosario, porque llegaban, yo vi llegar inmigrantes en el año 63, que fue el último barco que llegó de inmigrantes italianos, que es, por eso es lo que voy a decir del destino, porque esa maestra, yo mismo, mi hermana, por supuesto, y casi todos los que estábamos en el curso, somos de extracción itálica. Pero ella, en lugar de hacerlo recitar, algo que tenga que ver con otra cosa, pero para el 12 de octubre, con Italia, con lo que sea, no, recitamos aquel de adiós ríos, adiós fontes, adiós regalos pequeños, adiós vistas dos mil solos, no sé cuándo nos veremos, y así en gallego, y lo recitamos en gallego, una estrofa a cada uno, mi hermana y yo, prados, ríos, arborellas, pinares, que move y ventos, paixarines, piadores, casillas, durmés contentos. Esta última estrofa que voy a recitar ahora, y esta es la parte que yo digo de destino, porque cómo esa maestra sabía a los 12 años que yo iba a emigrar primero. Esto, si viví en Galicia, ya me causaba dolor cuando estaba en Madrid, o un día concreto, en Cádiz, trabajaba con todos los periódicos, aquí con el Faro, la Bacé, con el Progreso del Hugo, con la Voz de Galicia, el País, bueno, Interview, muchísimos periódicos, el diario Jack, que fue el primer cliente, pero los diarios de calle me llevaron al Parador y me venían a buscar, y caí a la tarde y me asomé en la terraza, quedaba justo ahí al mar, y cada justo miras para allá, y si tienes un poco de imaginación, sabés que del otro lado está Argentina. Y ese día me entró una emoción enorme, y me acordé de estos versos. Fíjense ustedes, el juego del destino, y me acordé de estos versos. De hecho, amigos, de hecho, amigos, por extraños, de hecho, veiga, por lo mar, de hecho, en fin, canto, venquero, quien pudiera, no, de ya, hay versos enormes, profundos, de ese gallego que se va a ir, o esa gallega que se va a ir, y ya sabe que es lo que le va a pasar como inmigrante, lo que va a sufrir. Esta es una de las cosas que más me entristecieron siempre, al recordarme incluso cuando vivía allá, incluso cuando vivía allá. Pero allá y aquí, de chico, había un tango que siempre me dio una pena enorme, ese tango, y por qué lo voy a comentar, porque miren la historia que tiene con España. Voy a leer unos pocos versos, y a punto fijo, no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena, o fue que cuando miré a su viejita, advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, si aguita! La dije yo con gran dolor, ven conmigo, pobrecita, le dio un beso, y la sierita tuvo ya quien jugar. ¿Saben de dónde surge el tango? El tango surge de España. A mí me hacía entristecer en Argentina, pero el tango surge de España. Es lo que pusieron muy bien de nombre, Jorge Lina, y seguro que Sebastián también tiene que ver, porque es un gran creativo, como lo era su abuelo, y como su abuelo Sebastián tiene una persona muy seria, muy trabajadora, tiene todos los rasgos de un Sebastián Piaga. Digo que esto que han puesto de ponte, es ponte en doble sentido, y es ponte por puente, porque el puente que hacemos entre los seres humanos, y en este caso entre esta península y aquel río de la Plata, es impresionante. Dos muchachos, dos chicos, estudiantes universitarios, uno de Zaragoza y el otro de Bilbao, van a ver a Gardel, creo que en la actuación que tuvo en Bilbao, año 29. Salen emocionados de verlo a Gardel, y dijeron, uno tocaba el piano, el otro escribía versos, como hemos escrito versos casi todos en esa edad, firman con pseudónimo, Kerpen, Kral y Ramuncho, yo conozco los nombres reales, y le llevan la cieguita a Gardel, y Gardel la hace memorable, hace el tango que todos conocemos. Y entonces, ya ven cómo fuimos, cómo vinimos, y a todo esto no le dije quién soy yo, y eso está muy mal, hombre, muy mal, porque yo, yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací, ni me acuerdo, en una esquina cualquiera, una luna rabadera y un pantoneón, son testigos yo, yo soy el tango querido donde gusten, y cuando quieran. Muchas gracias. Que lo he transformado en una glosa, los glosistas eran los que presentaban las orquísticas, y las orquistas hacían una cuarteta para un tango, para presentar al cantor, al director y demás. Héctor Gagliardi empezó así, y después fue un gran poeta, yo voy a cerrar ahora con Héctor Gagliardi. Y luego, ya con las glosas de Negromela, y con las glosas de Gagliardi, de un poema que se llama Yo soy el tango, ahora vamos al poema final, y ya con esto terminamos, que lo grabamos aquí en el 2014, en las calles de Pontevedra, de Gagliardi, también de Gagliardi. Vamos a recordar y a evocar, ya casi comencé con el personaje que termina el relato. El mismo personaje me va a llevar al final. Porque claro, me lo dice Gagliardi, yo cierro los ojos, los pienso y las estoy viendo, porque ella era nerviosa como mi vieja, y como ella, de las que pone, de las que te tira de la oreja. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo, y en la mitad del recreo, revisaba las orejas. Nos decía que un pajarito al oído le contaba a los niños que conversaban cuando salía un ratito, y si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía una gallina cuando cuida a sus pollitos. Se pasaba todo el día prometiendo malas gotas, y que en medio de los pelotes tuviera que recría. Era mujer, ¿qué sabía de un brazo de voleo? Y por eso en el recreo, los muchachos se reían. Nos tomaba la lección, siguiendo el orden de lista, y obligaba por la vista a mirar con atención. Yo, yo era medio remolón, porque andaba por la G, y siempre se me chaqué al preguntar de la traición. Pero un día se enfermó y mandaron la suplente, que enseñaba diferente y hasta de usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra, declaramos el boicot. Y cuando fue negado, después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos, y cuando vio tantas manos que la querían tomar de floja, de floja se echó a llorar, y nosotros la imitamos. ¿Cómo estarás de vieja, querida maestra mía? ¿Cómo me gustaría volver a verte? Sí, sí, ya sé, no me conocerías, pero yo no se te diría que era aquel que se sentaba en el tercer banco, al lado de la ventana, el que abría la parciana cuando el sol no daba tanto, el que se ahogaba de llanto el día que te dejó, que nunca te olvidó, y es por eso que te canto. Vos, vos sos la dulce canción de una edad que ya se fue, vení de nuevo otra vez, maestra del cuarto grado, y revisame las orellas, preguntame la traición, que cuanto me has enseñado, que cuanto me has enseñado, lo llevo en el corazón. Gracias por tenerla. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!